La que afectó a un mayor, un teniente, dos sargentos, dos cabos y dos agentes fue tomada para determinar la naturaleza de los eventos ocurridos en el operativo. Se debió a la no aplicación del protocolo establecido para los casos de interdicción. Un operativo de interdicción de droga donde resultó apresado Kellyan Zorrilla Zorrilla, a quien se le ocupó 720 gramos de cocaína. Al hombre, un juez de Higüey le impuso seis meses de prisión preventiva por el caso. Tracitaba en un carro Nissan Sunni por la autovía del Coral próximo al Boulevard Turístico del Este. Encontrándose debajo de su asiento un paquete de un polvo que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, determinó que es cocaína y tiene un peso de 720 gramos. Miguel Medina destacó que el apresado forma parte de un aspecto de narcotráfico internacional. Utiliza varios aeropuertos internacionales del país para el trasiego de droga desde Perú hacia República Dominicana. El vocero de la DNCD explicó que el traslado y suspensión obedece a una investigación que lleva a cabo el Centro de Información y Coordinación Conjunta y el Departamento de Asuntos Internos del organismo. El vocero de la institución se hizo eco a la petición del presidente de la DNCD que le hace a los oficiales que cuando se vean amenazados por la tentación, piensen primero en sus familias y en su profesión. A Novi Delgado Noticias, S.I.N.